qué tal cómo están ahora a la tienda loop store me mandó una caja una colección completa de toy story 4 con 13 figuras y 13 cuentos más una caja coleccionadora y vamos a verlos uno de los libros es primero jesse super jesse son libros de pasta dura bastante bastante resistentes que aumenta atrás adentro de cada uno trae es una pequeña historia de jesse con con ilustraciones con textos etcétera que otro viene tiro al blanco no podía faltar 2 por supuesto goodie jigo bob peep rex soy fan de rex duc kaboom son pequeños libritos obviamente son para niños los marcianos favoritos slinky ham forky y bob jesse y goodie pero eso no es todo les dije trae la caja coleccionadora con figuras entonces esta caja de coleccionador es una como lonchera de metal o sea bastante 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 resistente bastante chica y vamos a abrirla saco hay que acomodarla y aquí está esta es la caja de coleccionador y aquí hay personas que extrañan obviamente los mismos de los libros goodie marciano nos ha salvado estamos agradecidos tenemos teaforki ídolo jesse bob peep buzz obviamente rex Voy a dejar aquí su colita Ahí está Se la pones aquí y ya tienes tu colita y todo Las colitas de Rex Kaboom Car de papa Ham Slinky Son juguetes de un plástico resistente, duro O sea, no es cualquier jugueta Están bien hechos Y tiro al blanco Y ya son todos los que traen la casquita coleccionadora Como les dije es de metal Y es para que guardes aquí tus juguetes y los lleves a pasear a todos lados Solamente tienes que ser cuidadoso porque cuando las cierras Pues todos se mueven Ahora tienes que ajustarlos Quizás deberían tener ahí unas como liguitas para que no se movieran o algo así Pero tal como Esta es la cajita El metal Con ilustraciones Las calasierras Y listo Esta lo encuentras en loopstore.com.mx Así que apúrense Así que apúrense Porque se agotan Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!